Dios Desde la noche de mi ayer Dios en el aroma que no hallé Dios en la sonrisa que encontré Dios allá en el niño que no fue Dios desde la infancia hasta crecer Dios cuando perdí a los que amé Dios cuando lloraba sin saber Siempre sin llamarte te encontré No sé en qué calle me dirás buen día Hace tanto tiempo que no estamos juntos Y yo te diré estoy tan ocupado últimamente Y si te arrimas esta noche a casa Si charlamos y cenamos juntos Dios esta noche cenaremos juntos Abre a buen vino y estará en la mesa Lo más querido de mi vida entera Y algún recuerdo que golpea mi puerta Dios esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá la una Oh, 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 oh Dios esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá la una Oh, 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 oh Dios, Dios no te olvides La mesa estará puesta Con flores, mantel blanco Y el barulho de los chicos jugando en la puerta Dios, Dios espera No te olvides Esta noche a la una